Para todos los corazones que están llorando Por un desamor Corazoncito no llores, corazoncito no sufras Corazoncito no llores, corazoncito no sufras Por un aguamanguinita, por una ayacuchana Por un aguamanguinita, por una ayacuchana Se va llevando mi vida, se van llevando mis sueños Estoy volviéndome loco, por una ayacuchana Mi corazón se me pierde por un aguamanguinita Mi corazón se me pierde por una ayacuchana Ay, soncullay, soncullay Late que late Torezca ayacuchana Luna lunita bonita, no permitas que me vaya Esta chuleta bandida, me está robando el corazón Se va metiendo en mi vida, como una tinta indeleble Es que mañana yo me iré, y no podré olvidarla Ay, mi chuleta bonita, el próximo año volveré Ay, mi chuleta preciosa, en carnaval regresaré Me quedaré para siempre, y nunca más ya me iré Me quedaré aquí en tus brazos, y nunca más ya me iré Para ti mi amor, con mucho cariño A pesar de la distancia, siempre te amaré Me quedaré aquí en tus brazos, y nunca más ya me iré Ay, guay, negras chay Ay, guay, zambas chay Ay, guay, negrita Ay, guay, zambita Ay, guay, negrita Ay, guay, zambita Ay, guay, negras chay Ay, guay, zambas 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 chay